Bueno, hola, mi nombre es Liz Soria y yo soy una contadora y también me dedico a hacer preparación de impuestos, pero más importante es asesoramiento, que es lo que más me dedico en cuestión de pequeñas empresas. Y por primera vez de verdad que estoy haciendo este episodio en castellano, como lo decimos en español, y justamente pues llevo más en mi industria pues diríamos que más de 10 años y la verdad es que pues siempre he tenido un canal de YouTube, lo he tenido en mi pequeña estación de radio, que lo llaman aquí en inglés un podcast. He estado muy activa en la red, sobre todo lo que se llama las plataformas de LinkedIn, específicamente también Facebook y un poco Twitter, ¿no? Son las más principales, usualmente me encuentras más en mente, ¿no? Que es de negocio a negocio. Y nada, pues llevo muchísimos años operando mi propio negocio como empresa pequeña y me especializo, como te digo, a compañías que son pequeñas. Usualmente cuando decimos la palabra pequeña, pues claro, estamos tratando de más o menos decir que son empresas que usualmente hacen menos de 3 millones de dólares, no tan pequeñas, ¿no? Pero bueno, usualmente el averaje de mis clientes es usualmente de medio millón a 3 millones anuales. De terminar con el PPP, en este momento varios cambios, me gustan los cambios que ha habido. Número uno, originalmente se había dicho que el 75% de los préstamos no se tenían que pagar y ni regresar en ningún momento al gobierno. Ya que era como dinero regalado, que era mejor que el ideal, ¿eh? Porque, como dije, lo máximo que ellos te regalaban a 10.000 dólares, esto te regalaban millones, imagínense. Entonces, yo me solicité para el PPP, vuelvo al tema, creo que eran para empresas más grandes, pero si usted cae en la casualidad que en una de esas categorías que fue aprobado por el PPP, perfecto. Ahora tenéis más tiempo para poder manejar el costo de lo que se llama los empleados. Originalmente tenían que invertir de ese dinero que le estaban regalando, le llaman préstamo, porque tiene un doble filo y ahora le voy a explicar por qué. Pero en sí, un regalo, siempre cuando usted utiliza el 75% de ese dinero para sus empleados, pagarle su sueldo, mantener su seguro médico, etc. En este caso, pues recientemente han rebajado ese requerimiento, en lo cual es excelente, vuelvo y repito, porque ahora es solamente un 60%, ¿no? Perfecto. Entonces, ahora tenéis más dinero para poder cubrir el resto del porcentaje para pagar, por ejemplo, la renta de su oficina o su nave que mejor tiene, ¿no? Y puede tener gasto de utilidades, su electricidad, su teléfono, su internet, la red, ¿no? Y muchos de esos gastos se pueden cubrir con el otro 40%. Entonces, en este momento es 60% para pagar los sueldos de los empleados y 40% para los gastos de utilidades, ¿vale? Así que espero que eso vaya a tener un poquito claridad. Lo otro que es un punto muy importante que ustedes entiendan es que también, originalmente eran 8 semanas que tenían que gastar todo ese dinero. Si no, entonces iban a ser responsables pagar la diferencia, ¿sí? Y la tenían que pagar en cuestión de un año. Así que tenía ese doble filo. En este momento, ahora han hecho también ese cambio que desde el momento que ustedes reciban el dinero, más o menos que recibieron el dinero, por decir, el primero de junio. Si recibieron el dinero tienen en total no 8, ahora tienen 24 semanas desde el primero de junio, supuestamente si usted recibió su depósito de PPP, entonces utilizarlo en las próximas 24 semanas y utilizarlo solamente ese 60% en los sueldos de los empleados, incluyendo los seguros médicos, ¿vale? Así que lo otro que es bien importante, y eso no tiene que ver con los impuestos federales, eso aparte, así que hay un poquito de confusión con eso, solamente para los sueldos y para los seguros médicos. Aparte de eso, también, si cayó después de esa fecha de 1 de junio, no hay problema, tenéis hasta el diciembre 31, ¿sí? Si ahora ustedes no reciben, por un ejemplo, el dinero y por cualquier razón le están atrasando su solicitud y no lo reciben hasta el mes que viene o agosto, todavía tenéis hasta el diciembre 31 para realmente completar los requisitos. Muy importante, los requisitos que le exigen para que ese dinero no sea exigido y que usted lo tenga que pagar, porque si usted no lo puede justificar que el dinero ha sido exclusivamente utilizado, 60%, me vuelvo a repetir, en sueldos y seguro médico, y el otro 40% ha sido utilizado para cubrir su utilidad y su renta y cosas así, entonces usted está bajo la obligación de repagar esa cantidad que no fue utilizada, sea que no fue justificada y legalmente utilizada para ese tipo de categoría de gasto. Así que espero que esta explicación la haya servido con un poquito más de claridad, porque sé que la mayoría de los materiales están en inglés y me gusta tratar de explicar las cosas lo más sencillas posible, pues obviamente estamos hablando de leyes muy complicadas y todo lo que tenga que ver contigo, Sam, como digo yo, e Interno Revenue y todo este tipo de gobiernos, pues los papeles son complicados de entender y espero que como le digo una vez más mi información la vaya servido de algo, sobre todo más que nada para que sepan usted cómo puede manejar, pero antes de terminar este episodio sí quiero comentarles que muy importante es que, como le dije, manejen su contabilidad de una forma muy clara, es muy importante que como usted tenga los libros establecidos, o sea, si están utilizando por ejemplo el programa QuickBooks, que tengáis las categorías correctas adentro de lo que es la contabilidad, los libros de vosotros. ¿Por qué? Porque si usted está mezclando el dinero de lo que le dieron en PPP y de repente, por un ejemplo, están utilizando el dinero también de lo que tenía de reserva, eso puede traerle algunos problemas. Es muy, muy importante que tengáis esa diferencia adentro, o sea, que tienen que establecer cuentas nuevas, esto adentro de los libros de QuickBooks, sino también si están utilizando por un ejemplo el programa de Excel, que hay mucha gente que todavía son pequeños empresarios y todavía están utilizando ese programa, está lo mismo, tenéis que tener esas categorías, la categoría que separa de que este fue el dinero recibido de PPP y estos son los gastos estrictamente de ese dinero que recibieron, ¿ves? No se puede mezclar. Entonces, si necesitas ayuda con eso, definitivamente nosotros estamos asistiendo a empresas pequeñas en hacer una revisión de sus libros de contabilidad y si hay que hacer ajustes para que así usted no se meta en problema, porque otras cosas que están sucediendo en este momento y justamente en el día de hoy yo me mantengo bastante activa con cuestiones de educación en mi campo, pues obviamente creo que es importante siempre seguir aprendiendo lo máximo que uno puede para así poder ayudar a clientes como vosotros. Y lo más importante de todo es que si hay un tipo de sospecha, un tipo de conflicto y hubiese una revisión de sus libros de contabilidad y las cosas no están muy claras, puede haber muchas complicaciones, desde multas a penalidades, a intereses y hasta obligación de tener que pagar un préstamo al gobierno y eso sería problemático para empresas pequeñas. Entonces, es muy, muy importante, tengo que repetirlo, porque pensamos a veces dejar las cosas a otro día, a otro mes y las cosas van acumulándose, ¿no? Entonces, volvemos al tema, julio 15 es la fecha donde los impuestos, no solamente de corporaciones, 11-20, 11-20 es ese y también los individuales 10-40 se caducan. Si no tenéis tiempo de tener toda esa contabilidad y toda esa información correcta, como debe de ser para solicitar ese impuesto, pues siempre pueden tener la oportunidad de tener otra extensión. Recuerden que la extensión de julio 15 fue aprobada por el presidente, pero en sí podéis solicitar hasta seis meses en total. Eso significa que relativamente lo que las declaraciones que se debían, por ejemplo, de corporaciones para marzo 15, ahora julio 15 se caduca, pero usted lo puede extender justamente hasta septiembre 15, pero hay que solicitar esa extensión. Lo mismo con los individuales. Si sería abril 15, se puede extender hasta justamente octubre 15, pero tenéis que solicitar la extensión. No es automática, ¿vale? Y si debéis dinero, lo cual es impuestos, porque hubieron ganancias, tienen que pagar una cuota, algo, con esa extensión. O sea, quiero ganarme con eso. Bueno, si de todas formas, una vez más, espero que le haya servido esta información. Ha sido un poquito largo, pero volvemos al tema. Es mi primera vez que estoy haciendo un vídeo en español para poder ayudar a la comunidad hispana, porque creo que es muy importante y, realmente, la información es muy limitada. Y volvemos al tema. Mucha gente habla de ciertos temas que, realmente, pues, no creo que tienen la educación ni tampoco la experiencia de hablar de un tema tan complicado y, sobre todo, hablar de la verdad, ¿no? Así que, bueno, una vez más, si necesitáis ayuda, podéis comunicarse conmigo. También va a ver la descripción en la casilla de aquí del vídeo de YouTube. Va a ver información directamente en mi página. Y también, esto, cualquier cosa, pues, comuníquense con nosotros y, pues, si podemos ayudarlos, como te dije, que sea con la revisión de la contabilidad para asegurarse que todo está bien y que no tenéis ningún tipo de conflicto, volvemos al tema. Si no tienen las cosas claras, van a tener que estar, bajo la ley, obligados a pagar porción de ese dinero y no creo que realmente quieran hacer eso. Bueno, espero de ser uno de los mejores y, sobre todo, antes de darles mucha salud y, de verdad, estabilidad y prosperidad en su negocio. Y, como le dije, voy a tratar de hacer otros vídeos, a ver, en lo cual puede ayudar más a la comunidad latina o hispana, tal como nos llamamos, ¿no? Y, entonces, a ver si podemos, realmente, sean que ustedes puedan seguir una claridad y una línea de información correcta. O sea, porque, de verdad, que, como le dije, a mí me da pena cuando veo y escucho otro tipo de vídeos que están hablando cosas que realmente son incorrectas y crean mucha confusión, la verdad. O sea, que me parece un poquito absurdo, pero, bueno, es un buen tema. Si hay algo que le pueda ayudar, por favor, me dejen saber, ¿eh? Bueno, cuídense mucho y les deseo muy buena salud. Adiós. Gracias. 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 Gracias.